...y escuelas de los regatas Uruguay, el club que es anfitrión, con el auspicio de la municipalidad... ...infantil B, 13 años, infantil A, 14 años... ...el gran final del Triaclón Arte en el Tito de Cielos... ...a prepararse, ya se debe, en un ratito, nada más le damos las carlas técnicas y las coordenadas... ...para que sepan cómo es el circuito de ciclismo y... ...muy así, cada uno de los puteos de los puestos... ...porque, como, un par ...cara de los puestos, que, como los puestos, que, como los puestos... ...el tipo, ela truco, ela truco y ela truco... ...lo ojo un poco, el tipo de pestilismo, y la intensidad... ...en un grupo de... ...agrecemos a los puestos, la desigualdad... Ahora, naradores, un rato no hacen transición y son ciclistas, más tarde serán penetristas y usted apronte menos manitos. Gómez, ahí está el chico Franco Gómez de Concordia. 14 años a todos y nuevo aplauso. Y nuevo ritmo, ponele onda, ponele transiciones. Ya están en acción, se calzan, saca la bici, casco, puesta, plálamelo del parque cerrado al área del transición. Zapatillas de el pedestrismo, así elige hacer ciclismo, ahora lo hace el Piescarregui, engancha Genaro de esta ciudad, jugando de local, se va. A uno en el área de transición y ya sale el número 102 de Julián Ignacio Nacho Córdoba de La Paz, de la tierra de Perilla. Ahí en el número 50 de Franco Gómez de Concordia. Unos rapiditos de un juzgar, nueve tras rango. Ahí está Gómez, ahí querido Serrano, en un día muy especial, saca fotos. Ahí está, me habían comentado que soy, después me voy a preguntar oficialmente al periodista y fotógrafo del TRIGA, Santiago Serrano, entra el número 80 y sigue. Vuelta 1, son 7 los tiros. Adelante, ya fue la vuelta 1. Ahora me están poniendo feliz cumpleaños, Santiago Serrano. Bien, estamos con 30 años. Desde esta querida Concepción de Uruguay, juega de local Genaro Arregui, se va Genaro a buscar un nuevo jugador de Concordia. ¡Aplausos amigos! ¡Malma, palma, palma! ¡Llega Franco! ¡Baja el tirón! ¡Ey! Aquí está Gómez de Argentina, última vuelta para Priscila Milión de Merlo, Buenos Aires. Allí está la transición para el señor Gómez, que de Concordia, Miguelito López agarró, dejó la moto y cachó la bici. Me gusta, va aprendiendo en los movimientos. Vía, vía, palma, palma, aplauso, aplauso para el más grandecito que tiene el TRIGA infantil aquí en Concepción de Uruguay. Muchas gracias a Río Uruguay Seguros. A cerrar oficialmente su realidad deportiva, vía, 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 TRIGA, TRIGA, señoras y señores, se va. Ahí va a estar el señor y va a cerrar su lunes, aplauda, 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 aplauda. ¡No! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, excelente performance para Franco Gómez, está ahí. Viva, viva, periodística para Franco, que eso es, muy bien. Ahí está Pechera que lo ha hecho deportiva, ahí lenta, vende, cuando vemos los movimientos para Escarafía, para Tadeo Barufato, para Juan Bacos y señal. Final para el Santa Cecilia, Tadeo Barufato, foto de llegada. ¡Viva, viva, 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 viva. Y la banana, ahora tiene 10 y 11 años, ahora se reduzca a la... el viento cada vez nos está embromando un poquito más van cambiando las bicis y ubicando todos los agarran, se ponen en casco, el monte de la bici, el esto terminaron su prueba, porco, magro y hambres tiene para ustedes un tercer esto no sea solo piel, tal vez me doy cuenta que quiero ya están nadando, ya están nadando, ya están nadando la presencia de las niñas y niños de 11 años triatletas infantiles, vía, vía, triatría, señoras y señores, vienen parejitos a ayudar a la campaña, dono por vos, Concepción del Uruguay aquí están los de adelante, aquí se van a venir vía, vía con palmas y aplausos, ritmo y estilo, viene y sube, hace la transición se va el chico de local de Concepción del Uruguay, ya maneja las acciones aquí se enganchan, 13 triatletas más haciendo unos y otros a pleno el chico de Concepción del Uruguay dale gas en la transición más rapidita, la transición de la movida aquí está la chica de Pilar, que le va a poner su mejor performance a todo, nada del TV Trainer aplausos y nada más me gusta, me gusta, mirá como los compañeros de equipo siguen en la vida aplaudanme a la chiquita, aplaudanme a la chica de Buenos Aires que quiere, puede, va que se da que esa hora bronca quiere aflojar? no, a ver si le ponemos sonda para que, esté a pleno ahora sí, Guillermo Ruiz tría tría, tría, ahí está, aprendiendo el 20.9 y que se mueve con otra y juega otra figurita del local aquí está el regata sur de Uruguay Lucas Castelo da la paz final del ciclismo top de llegada adentro el maestro, saca casco el maestro Castelo, el casco tiene que ir adentro de acá y eso lo hace Benja Pérez Benjamín Pérez de la paz que excepción el Uruguay, bien ahí el numerito 31 que corresponde a Genaros Castelo de Concepción del Uruguay de las regatas el casco, el casco, el casco, el casco el casco tiene que ir adentro el casco ahora sí está en el ingreso el señor bien muchísimas gracias que un pinta, gracias señor a ver, en el casco cuando se va a caer se va al chico de esta ciudad a manejarse aquí lo vamos a ver en unos minutos nada más ahora se va Bruno Rojas de Concepción del Uruguay se va el atleta local aplaudido aquí en la salida ahí está el paseño top de llegada para vos top de llegada ahora déjate ¡Excelente, buen, 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 excelente final! ¡Gracias!